Antes de empezar, quiero mandar un saludo especial al usuario Blackout777, el cual con sus super gracias, permite que su servidor pueda comer un día más. Un saludo, papo. Hace mucho tiempo, en una oficina de Hasbro muy, muy lejana. Star Wars por Transformers ¡Guerra! Ahora que tengo su atención, menú a referencia a Lego Star Wars, año 2005. Estamos a vísperas del estreno de lo que podría ser una de las mejores películas en la historia de la humanidad. Mientras tanto, en unas oficinas de Hasbro, un ejecutivo estaba pensando entre despedir al becario o despedir al conserje para ahorrar costos. Hasta que de la nada, tuvo una epifanía. Los plátanos son una excelente fuente de potasio. Se dio cuenta de un detalle muy importante, y es que Hasbro es la dueña de la licencia de hacer juguetes oficiales de la marca Star Wars. Y también el hecho de que Hasbro es la dueña de Transformers. Por lo que gracias a este enorme nivel de lógica, pues se dio cuenta de que 2 más 2 es igual a PES, y que muy probablemente era quizás una muy buena idea hacer figuras Transformers basadas en naves de Star Wars. El resultado, una línea que estaba pensada solo ser lanzada durante un año para aprovechar el boom de la película, terminó extendiéndose a 3 años en total, siendo un éxito tremendo entre coleccionistas de Transformers y de Star Wars. ¿Y cuál fue el resultado final de estas figuras? ¿Fueron figuras buenas? Bueno, pues me atrevo a decir que... Tengo un mal presentimiento sobre esto. ¡Es una trampa! Como siempre, haremos un análisis, ahem, ahem, sesudo y conciso, sobre cada una de las figuras de esta línea. Antes de empezar, quiero mencionar un detalle muy importante sobre estas figuras, y es que tienen el síndrome de el Mecha Transformer. ¿A qué me refiero con esto? Pues muy simple, resulta que cada figura Transformer trae una minifigura del personaje al cual está representando. Por ejemplo, la nave de Obi-Wan trae una minifigura de Obi-Wan, la nave de Boba Fett, también trae una minifigura de Boba Fett, y así sucesivamente. Por lo que algo bastante curioso, es que la mayoría de las transformaciones hacían que el pecho del Transformer como tal sea la cabina de la nave, y como la cabina está en parte hecha de plástico translucio, pues puedes ver por ahí a la minifigura en cuestión como si estuviese manejando un Mecha de sí mismo. Algo muy genial, la verdad. ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Lego Star Wars? Así es como se hacen mechas de esta franquicia, no esas cosas de más cuatro años que quieres vender a los niños. En fin, sin nada más que decir, empezamos. Yo, chicos, el Empire está bastante tranquilo. Quizás podrías, como, joinla o algo. Empezamos con la figura de Darth Vader. La figura como tal en su modo alterno es excelente, representa a la perfección la nave personal del Señor Oscuro. Una cosa bastante cool, es que en lugar de traer un sable de luz, trae dos, los cuales funcionan a modo de los láseres que disparan las naves de Star Wars, y de hecho, son completamente funcionales. Puedes dispararlos. Obviamente, trae una minifigura de Darth Vader, y puedes meterla en la cabina de la nave. Tiene una transformación bastante, bastante sencilla. Vamos, háganse la idea de que es el típico Transformer que se hace bolita debajo del modo nave, por lo que yo te recomiendo que no le voltees, porque claramente vas a notar el pecho de Darth Vader ahí. Y un modo robot que, a ver, no está nada mal, es literalmente una figura clase deluxe, pero está muy, pero muy sencillo. Uno de los paneles de la nave funciona a modo de capa, ya que este está dividido en segmentos. Y el otro funciona a forma de escudo. La articulación y posabilidad son decentes, no son la gran cosa, y la apariencia de este Darth Vader no está mal. Me gusta el esculpido de la cabeza, pero es momento de hablar de las cosas malas de la figura, y es que no me agrada del todo que los hombros estén tan abajo. Se ve un tanto rara la figura de esa forma. Y evidentemente el hecho de que la nave de Darth Vader no es azul con negro, es gris con negro. Pero no se preocupen que esto sería arreglado en un relanzamiento, del cual ya hablaremos. Pero como tal, es una figura que creo que está bastante bien hecha. Sí, tal vez muy simple, pero para la época funcionaba bastante bien. Si no les gusta esta versión, no se preocupen, Darth Vader tuvo más de una figura en esta línea, así que ya veremos las que siguen. Pero sí, es una figura bastante decente. Chido. Continuamos con la figura del general Gribos. Y la verdad, tengo sentimientos encontrados con esta figura. Si se preguntan en qué se transforma, pues trata de representar esa motocicleta de una sola rueda y cuatro patas que vimos en el episodio 3. Que de hecho, la representa muy muy bien. Simplemente ignora esa cabeza de Gribos que se está asomando ahí al frente, ¿ok? Trae nuevamente una minifigura, en este caso del general Gribos, obviamente. La cual, por cierto, puede sentar en la motocicleta. Obviamente no está para nada a escala como se ve en la película, pero está bien. Es funcional. La figura trae su propia pistola, un disparador, el cual no tiene que ver para nada con los dos sables de luz que trae. Y disparador, el cual puede utilizar como un cañón bastante grande. Y a partir de aquí, es donde las cosas buenas de la figura terminan. Así es, así es rápido termina. Ya que hablando de la transformación, pues, ¿cuál transformación, mijo? Esto está literalmente al nivel de los 3-step changers. Literalmente es solo mueve la rueda de abajo a la espalda, acomoda las piernas de la moto como si fueran los brazos, saca la cabeza y ya está. Esa es la tan famosa transformación. La cara y el pecho están muy bien esculpidos, representan bastante bien al general Gribos. Pero fuera de eso, bueno, ¿qué te digo? Mochilas Series es quedarse corto. Y nos quejamos de las mochilas de hoy en día, Dios mío, vean esta vaina. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Y lo peor de todo, lo más característico del general Gribos es que él tiene cuatro brazos y maneja cuatro sables de luz. Pero esta figura no los trae, solo trae dos brazos y dos sables. Es una pena, porque se nota que se esforzaron bastante por hacer que la motocicleta se viera como en la película. Pero el modo robot no se parece en nada. En mi opinión, es una figura que no está mal, pero que sí falla en el intento de representar a Gribos ya que eso es lo más icónico de este. Eso sí, rostro y pecho están muy bien, pero fuera de eso, es una figura... meh. Lo que más destaca de esta, obviamente, el modo alterno que está muy bien hecho. Pero fuera de eso, no lo recomendaría, la verdad. La puntuación es de un 3. No-oh. ¿Qué dices, no-oh? No-oh. ¡Yahá, soy tu padre! No-oh. Continuamos con la figura de Luke Skywalker. En este caso, este muchacho se transforma en un X-Wing. Creo yo, una de las naves más icónicas de todo Star Wars. Además del arco milenario, por supuesto. En el modo Jet, esta figura es pre-ciosa. Tiene unos acabados de pintura magníficos que la hacen ver desgastado. Lastimosamente, la nave no puede entrar en modo de ataque al igual que en las películas. Una particularidad de los X-Wing es que estos pueden abrir sus alas, pero lastimosamente esta figura no lo hace de todo bien. Solo puede abrir las que están arriba. Trae de accesorios 4 lanzadores de misiles, los cuales simulan estas secciones de la nave. Así que, oye, viene con buenos accesorios la figura. Además de traer a su Luke Skywalker, el cual está articulado. Vamos, incluso la nave trae 3 de aterrizaje. Eso es un muy buen detalle. Y aquí es donde termina lo bueno, porque ahora empezamos a hablar de lo malo. Y es que la transformación, pues, oye, un poquito más. Y esta figura es un Shellformer. Porque literalmente la transformación es abrir paneles, reacomodar las alas y sacar la cabeza y ya está. El modo robot no es el mejor del mundo. Es muy flaco. De hecho, a veces las piernas no pueden con el peso de las alas. Eso sí, me gustaría señalar que el casco está muy bien hecho. Tratar de representar muy bien el casco que usaba Luke en Una Nueva Esperanza. Y aquí es donde vemos ya, por fin, lo que yo les hablaba del Mecha Transformer. Ya que puedes guardar a Luke dentro del pecho, el cual en este caso es translúcido. No, no es la cabina de la nave. Pero podríamos decir que tiene dos cabinas. La cabina de la nave y la cabina del pecho. Y obviamente, al ser una figura de Luke, el cual es un Jedi, trae un sable de luz. La figura no está mal, pero siento que pudo haber sido mucho mejor ejecutada. Lo que no ayuda mucho es el modo robot, comparen lo que es complicado acomodar las alas del X-Wing. Pero creo que hay formas más ingeniosas para hacer que las alas estén de una forma diferente en el modo robot. Y claro, que las piernas sean tan delgadas y tengan que soportar todo el peso, pues no ayuda mucho tampoco. Pero como tal, es una figura que está ok. No es ni buena ni mala. Para un niño, es más que perfecta. Está buena, pero no es para tanto. Lo divertido empieza ahora. Volar es para atroides. Obi-Wan y Anakin, Jedi Starfighter. Sin miedo alguno, puedo decirles que estamos enfrente de las peores figuras de la línea. Hablemos primero de lo bueno. Los modos alternos son excelentes. Representa muy bien a las naves que vemos en el episodio 3 al puro inicio en esa batalla en el espacio. Están bastante bien pintadas. Cada una trae a su pequeño droide. Lastimosamente, los droides están moldeados en la nave. No los puede sacar de ahí. Nuevamente, la cabina se puede abrir y puedes meter tanto la minifigura de Obi-Wan como la minifigura de Anakin. La nave tiene sus propios teneres de aterrizaje. Puedes plegar las alas en su modo de ataque como en la película. Y cada figura trae cada una dos sables de luz para representar los láseres. Y es aquí donde todo se va al carajo. La transformación es la vaina más simple del mundo, pero ese no es el problema. El problema es el modo robot. No solo el hecho de que se nota la enorme panza que traen las dos figuras porque la cabina se convierte en todo el abdomen de la misma. Sino también el hecho de que las alas del modo nave quedan colgando ahí en la espalda. No se agarran de nada. Quedan ahí sueltas como si... No sé. ¿Qué pensaba Hasbro al lanzar esto? La articulación y posabilidad están muy limitadas debido a los dos pedazos enormes de plástico que cada una tiene en la espalda. Muy malas figuras. Si esto lo sacas en el día de hoy, te aseguro que esto sería un calienta estantes de seguro. No las recomiendo para nada. En resumen, figuras malardas. ¿Y saben qué es lo peor? Que luego sacaron a Mace Windu bajo este mismo molde. Menudos pedazos de mierda. ¡Qué asco! Puedo ver totalmente tu traje allá atrás. ¿Traje? ¿Cuál traje? Tú eres el cazarrecompensas que trató de matar a la senadora, ¿verdad? ¡Que eso es una locura! Boba Fett y Jango Fett Slave. En este caso estamos en presencia de dos figuras que nuevamente comparten el mismo molde. Tenemos a Jango Fett y Boba Fett. Para aquellos que no lo recuerden, Jango Fett es el papa de Boba Fett. Así que es entendible que comparta la misma figura. Al ser básicamente uno un clon del otro. El modo nave espacial, que es el Slave, está muy, pero muy genial, hermano. Acabados de pintura bastante buenos. Y, obviamente, cada nave viene con su minifigura de Boba Fett y Jango Fett. Y estos pueden pilotar la nave. En este caso no estamos hablando ni de un Jedi ni un Sith, sino de cazarrecompensas. Por lo que estos traen pistolas. Las cuales, por cierto, vienen siendo los cañones que vemos abajo en la nave. La transformación no es la gran cosa, pero es bastante ingeniosa. Y el modo robot está bastante curioso, ya que si bien estamos en presencia de Pantsimus Boba y Pantsimus Jango. Lo cierto es que las proporciones no están nada mal. Tiene muy buena articulación de posibilidad. No tiene mucho kibble con el cual lidiar. Hasta tiene el detalle de que en la espalda tiene el jetpack y puede disparar un misil. Sorprendentemente, estas dos figuras, si bien no son la gran maravilla del mundo, están muy bien hechas. Sin dudas, son dos tremendas joyas de esta línea. Sí, sé que las fotos que hay en internet no le hacen mucha justicia a estas figuras, pero véanse en algunas reviews y notarán que se ve mucho mejor de lo que parece. Sin dudas, recomiendo bastante estas figuras. Ah, y por cierto, nuevamente tenemos el síndrome de Mecha. Mira ese Boba Fett, mira ese Boba Fett que bonito, que bonito, que bonito. Dark Mould Seed Infiltrator. Estamos en presencia de la nave espacial del personaje que fue literalmente revivido por los fans. ¿Primera vez? Personalmente no me acuerdo si la nave de Dark Mould aparecía en la película de la amenaza fantasma. Pondré un clip por ahí si es que aparecía y si no, bueno. Pero en general la nave está bastante bien hecha, está bien pintada, me gusta como se ve. Nuevamente trae dos hables de luz, los cuales pues pueden funcionar obviamente como los lanzadores. Y la minifigura de Dark Mould que no está tan mal. La transformación es sencilla pero bastante interesante. Y bueno, ahora es cuando vemos el modo robot. Y yo personalmente tengo una especie de, no sé cómo decirlo, disyuntiva. Sentimientos encontrados, ya que como tal no está mal, pero tampoco está bien. Y lo digo más que nada por el keyboard de la espalda y las faldas del modo robot que tratan de simular la vestimenta de Dark Mould. Ya que estas limitan un poquito la posabilidad. Pero fuera de eso, la figura está excelente viejo. De hecho puedes fusionar los dos hables de luz para que funcionen como el sable de luz doble que vemos en la película. Que, 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 en mi opinión creo que está un poquitito pequeño. Todavía lo hubiera estirado un poquitito más para que ya estuviera a escala. Pero como tal está bastante bien. Mira esa cabeza hermano, está bastante bien pintada y claramente tiene reminiscencias a Dark Mould. Como tal, es una figura que está bastante bien. Es normal, tampoco es la gran maravilla. Sé que para muchos les parecerá un asco, pero está ok. En mi opinión, lo único que evita que esta figura sea perfecta es que no puedas partirla a la mitad. RC Clone Pilot Starfighter En este puesto nuevamente veremos dos figuras que representan la misma nave. Pero una es un repintado, uno bastante genial. Que, en mi opinión, en efecto, es cine. En este caso tenemos la nave Starfighter, la cual vimos por primera vez, si no me equivoco, en la introducción del episodio 3. Precisamente, son las naves que están escoltando a Anakin y Obi-Wan a la nave de Gribus. Nuevamente, el modo vehículo es exactamente igual al de la película. De hecho, lograron hacer que tenga las alas de modo ataque. Es decir, cuando abre las alas. Esto está bastante genial. La nave nuevamente cuenta con sus puertos de aterrizaje. Trae dos cañones móviles, los cuales puedes colocar en la parte trasera. Y trae dos blasters enormes, los cuales funcionan perfectamente para el modo robot. Nuevamente, tenemos una figura de un piloto RC Trooper. Y nuevamente, lo podemos meter en la cabina de la nave. Lastimosamente, esta nave tiene la particularidad de que puede ser manejada por tres personas. Y lastimosamente, la figura solo puede manejarla una figura. La transformación es bastante interesante. La verdad, no hay nada complejo de esta. Pero sí es bastante curiosa cómo se llega de modo nave a modo robot. Y bueno, el modo robot está muy, pero muy genial. Nuevamente, se los digo. Las fotos no le hacen la suficiente justicia. Es una muy buena figura. Los cañones gigantes le quedan muy bien en este modo. Sobre todo por el hecho de que estamos hablando de un clon Trooper. La cabeza es excelente. Representa perfectamente los cascos de los pilotos Troopers. Y en cuanto a posibilidad de articulación, está bastante decente. Eso sí, las rodillas sí son un tanto raras de articulación. Y no me agrada del todo el tema de los brazos. Ya que ante la transformación tienes que deslizarlos hacia arriba y puede que no conecten bien del todo. Como tal, es un modo robot bastante decente. Ahora bien, hablemos de el repintado. Si se preguntan por qué tienen estos colores azul, es porque esta nave está basada en las que vimos en la serie de Clone Wars de 2003. La de Gendy Tartakovsky. A mí no me cabe duda de que esta versión salía volando en los estantes apenas llegaba. Pero como tal, estamos en presencia de otra figura que está ok. No es la gran maravilla del mundo, pero tampoco es una basura. Así que, oye, nada mal. Ok. ¿Cómo que destruyeron la estrella de la muerte? Pero qué poca m***a, hijos de la c***a, son unos p***os. Emperador Palpatine. Imperial Shurul. En esta ocasión tenemos la nave personal del Emperador Palpatine. Aquella que si no me falla la memoria, creo que vemos por primera vez en El Retorno del Jedi. Si se lo preguntan, no. Los problemas no son con el modo robot, más allá de cosas estéticas. Los problemas vienen con el modo vehículo. Y es que si bien es bastante acertada la nave del Emperador, lo cierto es que hay ciertos detallitos como que, por ejemplo, la aleta dorsal, es decir, la que está arriba, tiende a caerse muy fácil porque tiene que agarrarse de la pistola del modo robot. Y la pistola del modo robot tiene una unión muy, muy, muy pequeñita que no es suficiente para aferrarse bien a la nave. Fuera de eso, en cuanto a accesorios, tenemos evidentemente, pues, una espada de los Sith. Y en la parte de arriba del vehículo tenemos una pistola la cual puede disparar la espada como un proyectil nuevamente, además de la minifigura del Emperador. En cuanto a la transformación, pues, es bastante ingeniosa, pero sí hay que recurrir en cierta forma al transforming para poder llegar al modo robot. Más concretamente, con las alas. Y el modo robot, me atrevo a decir que es de los que mejor ejecuta el concepto de Mecha Transformer. Está muy bien hecho y las proporciones son magníficas. La aleta dorsal puede funcionar como una especie de escudo. E incluso en articulación y posabilidad es bastante bueno. Ahora bien, ustedes se preguntarán, Mr. Toto, ¿cuál es el problema con la figura entonces? Pues muy simple, está representando al Emperador Palpatine, pero es una figura de color blanco y el Emperador Palpatine anda en ropajes negros. Incluso la cara trata de parecerse a esa horrible cara que tenía Palpatine, pero la figura no ayuda en cuanto a los colores, ¿me entienden? Como si fuese un Emperador Palpatine quien se unió al lado luminoso. Si se lo preguntan, sí, luego un redeco se encargaría de darle los colores correctos a la representación del personaje. Como tal, curiosamente, estamos en presencia de una figura a la cual el modo robot es mejor que el modo vehículo. Fuera de eso, buen Transformer, la verdad. ¡Bien! ¡Dart Vader, Sith Starfighter! Menudo pedazo de mierda. Creo que no lo vamos a tener que resumir, ¿no? O sea, ya vimos esto. Ni siquiera Darth Vader va a salvar este molde. Fuera de eso, está bastante cool el hecho de que la figura posee todo color negra, pero eso no quita que la figura siga siendo una mierda. ¡Quítenla de mi vista! ¡No! ¡Qué bueno que no saben afrontar! Clone Pilot Republic Gunship. Nuevamente en este puesto veremos a dos figuras, ya que, nuevamente, son la misma figura, solo que una es un repintado. Al Republic Gunship, la nave más icónica de la guerra de los clones. El modo alterno de este Transformer es hermoso, es idéntico a la Republic Gunship de las series y películas. Incluso, por dentro, en donde irían, por así decirlo, las tropas, está hueco para que puedas poner a otras minifiguras de la línea. Los misiles, que son los que se disparan de arriba de la nave, son básicamente los lanzadores y los cañones de la figura en modo robot. Y los cañones estos, que son esferas, son articulados también. Una transformación bastante sencilla, y que termina en un modo robot bastante... A ver, no diría que es malo, pero tampoco es bueno. Tiene unas proporciones un tanto raras. Y la posibilidad de articulación no está mal, excepto por una cosita, y es que, lastimosamente, la figura cuenta con unas alas muy grandes, debido, pues, al modo alterno, y una mochila un tanto pesada para las piernas. Por lo que sí, lastimosamente estamos en presencia de esas figuras, en las cuales es arruinada más que nada por la mochila. Pues como tal, la figura no está mal, pero podría haber sido mucho mejor. Ahora bien, hablando del repintado, pues, creo que apenas lo han visto, aquellos que son fans de Star Wars reconocieron esta nave de manera inmediata. Y es la misma nave que aparece en aquel corto de la serie de Tartakovsky, en la cual los soldados Ark iban a salvar al último maestro Jedi que se había enfrentado a Grievous. Sin dudas, uno de los mejores momentos de la serie. Y sin dudas, tenemos otra figura, la cual muy probablemente, apenas llegó a estantes, salió volando de ahí. Porque, ¿quién carajos no quiere una Republic Gunship de esa serie? Más concretamente, esta versión. Como tal, lo mejor de la figura, nuevamente, es el modo alterno, y el modo robot, vuelvo y repito, no está mal, pero pudo haber sido mucho mejor. ¿Y? ¿Usted es mejor que yo? Bueno, no lo conozco, pero... ¡sí! Sassetín y Obi-Wan, Jedi Starfighter. Esta, básicamente, es la primera versión de la Jedi Starfighter, la que vimos más concretamente en la serie de Clone Wars, y también en la película de la Guerra de los Clones. En este caso, representando a los personajes de Obi-Wan y Sassetín. Si se preguntan quién es Sassetín, pues, bueno, es el tipo que muere a manos de el emperador Palpatine. Justamente en esta escena. ¿Ves? Es este tipo de aquí. El modo nave espacial, nuevamente, es hermoso y maravilloso, y tiene un gran detalle y esculpido, además de unas excelentes aplicaciones de pintura. Trae como accesorio, además de los dos sables de luz, los cuales pueden ser lanzados, un anillo de hiperespacio. Y, obviamente, las naves vienen con su respectiva figura, una de Sassetín y una de Obi-Wan. La transformación de estas figuras es, literalmente, un chiste, porque son, básicamente, un Shellformer, y lo pueden notar en el modo robot. Ya que sí, las proporciones están muy bien, son piernas y brazos bastante larguitos, la proporción del torso también está genial. El problema viene cuando ves la espalda de las figuras. Nuevamente, las mochilas haciendo de las suyas otra vez. Y lo peor de todo es que el accesorio del anillo lo puedes colocar en la espalda para que tenga mochila mucho más grande. Eso sí, se ve imponente. Y para aquellos que se pregunten por los problemas de la estabilidad, no se preocupen que el anillo se divide en dos y una parte va justamente abajo a funcionar a modo de una tercera pierna para evitar que la figura se caiga. Así que sí, pensaron en la estabilidad de la figura. En cuanto a la apariencia de ambas figuras, está bastante bien, la verdad. En cuanto a detalles y pintura, están bastante geniales. Los rostros también. De hecho, la figura de Zazetín trae una especie de máscara de batalla que funciona a modo de el casco del piloto. Y nuevamente tenemos el síndrome del Mecha Transformer. Las figuras no están mal, pero claramente podrían ser mucho mejor. Pero oye, al menos esta versión de la Jedi Starfighter está bastante mejor hecha que la segunda versión. Ya empezó. ¿Estás bien? Me duele la espalda. Heifer Rock. Los imperiales han aterrizado en Hoth y se dirigen hacia nosotros. Los transportes se están preparando para la evacuación. AT-AT Driver, AT-AT. Oh, sí, viejo. Los clásicos caminantes de la nieve que vimos en el Imperio Contraataca tuvieron su figura Transformer, hermano. Jeje, guay. El modo vehículo es fantástico y las patas del modo elefante están muy bien articuladas. La figura cuenta con accesorio un disparador que complementa lo que viene siendo la cabina de al frente del AT-AT. Básicamente que era justamente por donde ahí dispara los rayos. O mejor dicho, los láseres. Y en general, la apariencia del AT-AT es calcada. Es bellísimo. Ahora bien, hablemos del modo robot, con el cual, si me lo permiten, tengo sentimientos encontrados. Ya que, si bien no está mal, siento que ha sido un completo desperdicio no haber usado las piernas delanteras del AT-AT como los brazos del modo robot. No sé a qué diseñador se le ocurrió que era buena idea no utilizar las patas delanteras como los brazos y agregar unos brazos extra dentro de la figura para que funcionen como los del modo robot. Y esto lo único que provoca es que la figura tenga una mochila bastante fea. El casco está bastante genial. Es claramente el casco de una Stormtrooper, más concretamente de los de tipo piloto-conductor. Y obviamente, también trae su minifigura. Vuelvo y repito, la figura no está mal como tal, pero sí siento que fue un absoluto desperdicio no usar las piernas delanteras del AT-AT como los brazos del modo robot. Sí, ya sé que le hubiese dado una apariencia un tanto deforme, pero lo haría ver, en mi opinión, mucho más exótico y una opción mucho mejor al resto de figuras de la línea. Pero como tal, esta es una figura que tuvo un potencial muy desperdiciado. Una pena, porque si lo hubiesen hecho de esta forma, estaríamos en presencia de quizás la mejor figura de la línea. Con la fuerza para tenerlo todo. ¡Pero débil para tomarlo! Mochila, 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 mochila. Luke Skywalker, Snow Speeder. Nuevamente, un modo vehículo hermosísimo. Es idéntico a los Snow Speeder que vemos en la película nuevamente de El Imperio Contra Ataca. Y lo digo en serio, de hecho, hasta la parte de abajo no te muestra ninguna parte de modo robot. Es impresionante. La figura trae como accesorios, obviamente, los clásicos disparadores de los Snow Speeder, los cuales funcionan a modo de pistolas o cañones, un sable de luz y, obviamente, la minifigura de Luke Skywalker. Ahora bien, el modo vehículo se ve tan bien porque estamos en presencia de, literalmente, un Shell Former. Es decir, vean el modo robot, por favor. Literalmente, lo único que queda del Snow Speeder en el robot como tal es la cabina de la nave. Y ya está, eso es todo. Todo el resto de la nave acaba en la espalda y unos paneles muy feos, hermano. Como que trataron de hacer que conectaran bien ahí atrás, pero al final solo se ve como un montón de plástico gris ahí en la espalda. Y la figura se siente un tanto rara en cuanto a proporciones, ya que el torso es demasiado largo a comparación de las extremidades. La cabeza no está mal. Está bastante decente, la verdad. Pero como tal, es una muy mala figura. Como Snow Speeder funciona muy bien, pero como una figura Transformers, vamos, no. Creo que quizás juzgué demasiado mal al X-Wing de Luke Skywalker. Tal vez fui muy duro contigo. Comandante Cody, ejecute la orden 66. Comandante Cody Turbo Tanque. Oh sí, hermano, tenemos las dos mejores cosas de la guerra de los clones. Un Turbo Tanque y el Comandante Cody. Muy bien, premio dobles. En mi opinión, creo que esta podría ser de verdad la mejor figura de la línea. El modo Turbo Tanque es hermoso, es fantástico. Es idéntico al Turbo Tanque que vemos justamente en La Venganza de los Sith. La figura trae una torreta bastante genial en la parte delantera y trae una especie de antena o mirador que era donde podía estar uno de los clones dando direcciones al tanque, básicamente. Y por último, como no, una pistola reglamentaria de cualquier soldado clon. Además de una minifigura del Comandante Cody. Así, bien chiquito, bien bonito, bien cookie. Bien asesino, bien traicionero, bien orden 66 como lo vimos en la película. Lo mejor de todo es que todas las ruedas son funcionales. A mí no me cabe duda de que si esta figura fuese lanzada en tiempos modernos, de todas estas ruedas, solo cuatro podrían girar. Y lo mejor de todo, que en una de estas ruedas puedes guardar la pistola a modo de funda de pistola. La transformación es bastante sencilla y termina en un modo robot muy, pero muy genial, hermano. Casi no tiene que liar con partes del modo vehículo a excepción por la zona de las piernas y obviamente por las evidentes alas que tiene en la espalda. Pero he de admitir que lo hace ver bastante imponente, aunque creo también que pudieron haber puesto esos paneles en alguna otra parte del robot. Y volviendo nuevamente al robot, es maravilloso, me encanta lo Jim Rat que parece Cody en esta figura. Es que está bien grueso, hermano. Y me encanta más el hecho de que lograron hacer que la armadura blanca con naranja quede bastante disfrazada en el modo vehículo y aparezca de la nada en el modo robot. Sí, ya sé que es más que nada porque estas partes están en la parte de abajo del modo vehículo, pero oye, se ve muy bien y hace que destaque bastante al resto de figuras que tienen colores un tanto más pálidos. Nada, gente, la mejor figura de la línea, ya está, decidido. 10 de 10. Esto es algo magnífico. Míralo. Es increíble. Cómpralo. ¡Cómpralo! Soy el capitán del halcón milenario. Chuy dice que buscan transporte para el sistema Alderaan. Han Solo y Chewbacca halcón milenario. Chicos, busquen su mejor traje porque estamos a punto de entrar en el modo... Fino, señores. Sin miedo a decir, esta es la verdadera mejor figura de la línea. Y es que estamos hablando no solo por el hecho de que es el halcón milenario, sino porque son dos figuras en una nave. Así es, estamos en presencia de esos Transformers que para tener el modo completo tienes que juntar a las dos figuras. Hablemos primero de los modos robot. Han Solo se ve bastante genial. Tiene algunas partes de color azul como para asimilar el traje de Han Solo. La cabeza no está mal, un poco genérica, pero funcional. Proporciones están bastante geniales. Y detalle y pintura está excelente. En cuanto a accesorios, trae un cañón gigante bastante bueno. La antena del halcón milenario, el cual se puede colocar en una de las dos hombreras gigantes que tiene esta figura, que es lo más malo de esta. Además de que una de estas hombreras tiene un disparador. Pero lo mejor de todo de la figura, es que esta figura tiene luces y sonido. Pero ojito, la figura de Chewbacca no se queda atrás. El rostro de Chewbacca está bastante, bastante bien hecho. Y de hecho la figura tiene proporciones un tanto más grandes, las cuales van muy acorde al personaje, ya que recordemos que Chewbacca es mucho más grande que Han Solo. Trae de accesorio, únicamente su clásica ballesta, la cual no dispara. Es más, un accesorio normal como los de hoy en día, ya saben, armas que no disparan. Y la cabina de los pilotos del halcón milenario, el cual va en uno de los hombros. Me da unas vibras a Sunweep, la verdad. Y lo mejor de todo, también Chewbacca trae luces y sonido. Y obviamente, pues hace los clásicos sonidos de Chewbacca. La articulación y posibilidad de ambas figuras es excelente. Pero sin dudas, lo mejor es la transformación, la cual es bastante sencilla y muy satisfactoria. Y lo mejor de todo, el modo nave espacial es precioso. Es idéntico al halcón milenario en proporciones, detalle de pintura para que se vea desgastada como la nave que conocemos. No se ven partes de los modos robot en esta nave, cosa fantástica la verdad. ¿Cómo no? La cabina es completamente funcional para meter a dos minifiguras de Han y Chewie. Mano, sin dudas, la mejor figura de toda la línea. Pero lastimosamente, esta figura es igual que Icaro. Y al igual que Icaro voló demasiado cerca del sol y sus alas se derritieron, a esta figura le pasa algo muy similar. No sé si lo recuerdan, pero estamos hablando de una línea de juguetes de año 2005. Y no sé si notaron algo muy curioso de Chewbacca, ¿no? En su apariencia. ¿Qué colores son los que tienen, muchachos? ¿Dorado y café, no? Bueno, creo que ya saben de qué estoy hablando. Y es que sí, lastimosamente, Chewbacca es un paciente terminal de el síndrome de plástico dorado. Por lo que sí, es casi imposible a día de hoy encontrar un Chewbacca en buen estado que no tenga por lo menos alguna pieza rota o quebrada. Es una pena, porque estos de aquí son unos figurones, hermano. Sin dudas, una demostración de lo que mejor podía hacer Hasbro con la tecnología de aquel entonces. Las mejores figuras de la línea, 20 de 10. Que lastimosamente, son arruinadas por un feo problema de control de plástico que tenía Hasbro en aquellos años. Tenía tanto que dar todavía, y no me dejaron enseñarles. Cuide que sus aspiraciones no lo ahoden, director. Darth Vader, estrella de la muerte. Oh sí, amigos, sea que apenas viste la figura, te entró una especie de... Yo te conozco. Y esto es muy simple, resulta que para la figura de la estrella de la muerte, Hasbro tomó muchas cosas prestadas del molde de Primus de Transformers Cybertron. En mi opinión, uno de los mejores Transformers planeta que ha hecho Hasbro, porque desde entonces, digamos que lo último que sacaron no fue muy bueno que digamos. Nuevamente estamos enfrente de una figura la cual está empaquetada en su modo robot, así que empecemos por esta nuevamente. Me encantan mucho las proporciones de Darth Vader. Puede que la cabeza se sienta un tanto pequeña, pero en cuanto a extremidades no está nada mal. En cuanto a articulaciones, tampoco es la gran cosa, pero es lo suficientemente decente. De hecho, esta es la figura más grande de la línea, al menos entre año 2005 y 2008. Tiene muy buenos acabados de pintura y un muy buen nivel de detalle. Trae obviamente de accesorios no solo una minifigura de Darth Vader, sino otras tres minifiguras de Stormtroopers. Además de tres minifiguras de TIE Fighters que también son desmontables. Puedes desarmarlas para guardarlas en cierta parte del modo Estrella de la Muerte que ya veremos. La figura, como buena figura de Darth Vader debe ser, trae su propia capa de tela, la cual por cierto es desmontable y también puedes guardar en cierta parte de la Estrella de la Muerte. La figura trae accesorios, obviamente un blaster, el cual dispara un cañoncito, o en este caso un proyectil de color verde y un sable de luz de Darth Vader, obviamente. Si ven que el sable de luz es tan lúcido, esto es porque la figura, nuevamente, al igual que el arco milenario, trae luces y sonido. Por lo que sí, no solo el sable de luz brilla y hace sonidos típicos de un sable de luz, sino también que Darth Vader te puede decir cosas. Ahora bien, yendo al modo Planeta, es sin dudas uno muy, muy, muy bien hecho. Es calcado a la Estrella de la Muerte misma. Incluso la figura trae sus propios puertos de aterrizaje, por así decirlo, para que la Estrella de la Muerte no esté girando por ahí, ya que sí, es completamente esférica la figura. Lo mejor de todo, es que justamente en la zona donde la Estrella de la Muerte dispara un rayo mortal, pues puedes colocar justamente el arma de Darth Vader, o en este caso, el proyectil. Y por cierto, puede dispararlo en este modo, y además también hace luces y sonido en este modo, pero en este caso, luces y sonido, pues de Estrella de la Muerte con alguna que otra voz de Darth Vader. Esta figura casi, casi, casi se postula como la mejor figura de toda la línea, a excepción de un pequeño detalle, o mejor dicho, dos. El primero, la transformación, que es súper, súper engorrosa, y esto tiene un sentido, porque la segunda razón por la que esta figura falla, es que es un puto Shell Former. Menos mal, el kill de la figura no limita la posibilidad de la misma, pero sí es demasiado engorrosa la transformación, porque si no colocas las piezas justamente como deben ser colocadas, te va a quedar una bola deforme. En mi opinión, esto es lo único que falla de la figura, ya que tanto en su modo robot, como en su modo Estrella de la Muerte, está excelente bien hecho, lo único problema de ella es la transformación, nada más. Y también el hecho de que es un Shell Former, obviamente. Pero fuera de eso, es una figura bastante buena. Amo el deporte, esquivar la bola, qué juego, era un gran jugador. Yo era la bola. Yo era la bola. Cuando te dejé, yo era el alumno. Ahora soy el maestro. Eres maestro del mal, Darth. Darth Vader y Obi-Wan Galactic Showdown. Básicamente, este es un duopack que viene con la figura de el Advanced Tie Fighter de Darth Vader y uno de los Jedi Starfighter de Obi-Wan. Lastimosamente, la versión que es pésima. Básicamente, te están dando en un duopack una figura bastante buena y, por otro lado, una puta basura. Si se lo preguntan, este duopack no lo encontrabas en tiendas. Básicamente, era un duopack exclusivo de Walmart. Las únicas particularidades de estas figuras es que, primero, el Darth Vader, por fin, tiene los colores que vemos en la película. Y que la figura de Obi-Wan, en lugar de tener gris con color magenta, ahora es gris con color azul. La verdad, no entiendo el por qué. Supongo que porque, yo qué sé, es figura exclusiva de Walmart y Walmart es azul con amarillo. No sé, es una cosa rara. Gran Camaro, lástima que el seguro está financiado. Walmart. Conclusiones finales. Ahora bien, antes de ir a las conclusiones finales, quiero aclarar una cosa. Y es que muy probablemente mucha gente me va a decir Eh, pero Mr. Toto, resulta que te faltan figuras de Star Wars de poner en este video. Faltan muchas otras figuras. Lo sé, lo sé. Resulta que estas figuras fueron lanzadas en un tiempo en el que Transformers cambió el nombre de la marca de Transformers Star Wars y la pasó a Transformers Crossovers, ya que, en simultáneo que sacaban esas figuras de Star Wars, también sacaban unas figuras de Marvel. Y lastimosamente, la línea tuvo su finalización en el año 2012, debido a que muchas de estas figuras eran literalmente Lo quieres en una palabra o en dos. En una. Mierda. Lo quieres en dos. Puta mierda. Provocando que, de hecho, varias figuras que ya estaban bastante bien planeadas terminaran cancelándose. Por lo que sí, muchachos, muy probablemente tendremos una parte dos de este video hablando de las otras figuras de Star Wars Transformers que, de hecho, estas salieron ya en los tiempos en los que existía la serie 3D de Clone Wars por lo que ahí verán a varios personajes de la serie de Clone Wars. Y muy probablemente tendrán un video aparte hablando sobre las figuras de Transformers por Marvel de Transformers Crossovers. Ahora bien, las conclusiones finales. ¿Es esto una buena o mala línea? Bueno, pues me atrevo a decir nuevamente que esto es un... 50-50. Y es que si bien hay muchas figuras que se sienten muy malas, lo cierto es que hay algunas que son experimentos bastante interesantes. Lastimosamente, por alguna extraña razón, los diseñadores se fueron por la vía de que las figuras Transformers de Star Wars tuviesen formas mucho más humanoides en lugar de aprovechar el tamaño y proporciones de varias de las naves. Y el hecho de agregarle una cabina funcional para meter una minifigura hace que la ingeniería se vea mucho más limitada, haciendo que muchas partes de los modos vehículos terminen en mochilas o terminen en kibul muy incómodo para las articulaciones. Pero tampoco me atrevería a decir que la línea es una completa basura. O sea, las figuras de Cody, el anco milenario, la figura de Darth Vader y alguna que otra figura de los clones están bastante bien hechas. Simplemente, el enfoque de esta línea quizás no era el mejor. A mí no me cabe dudas de que con la tecnología actual, Transformers podría traernos muy buenas figuras de Star Wars transformables. Quién sabe, tal vez el tiempo lo dirá. Puede ser que tal vez por la línea de Transformers colaboraciones que está actualmente y que, a pesar de que es una línea medio exclusiva, tal vez nos lleguen a entregar una nueva figura de Transformers Star Wars, pero solo el tiempo lo dirá. En fin, gente, ese fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les interesa que haga una parte 2 de las otras figuras que salieron entre año 2008 y 2012, por favor, déjenmelo saber no solo abajo en los comentarios, sino también dándole like a este video, comentándolo, compartiéndolo y viéndolo todas las veces que puedan. Yo soy Mr. Totomomoto y aquí estaré yo, esperando mi figura crossover de Optimus Prime por Star Wars.